A través de un escrito, la cantante Lucía Méndez reveló que fue hospitalizada por un malestar estomacal el pasado fin de semana. La intérprete hizo llegar el comunicado al programa de primera mano este lunes, donde detalló tuvo que poner pausa a su apretada agenda de trabajo para atenderse, pues su salud tiene prioridad. Solo para avisarles que aunque me encuentro hospitalizada, les aclaro que el fin de semana tuve un malestar estomacal. La infección fue muy fuerte y por tal motivo ya no me dejaron salir. Además de los medicamentos tengo que guardar absoluto reposo para no tener ninguna complicación y cuidarme, indicó Lucía Méndez. Siempre estoy preocupada por mi trabajo, proyectos por estar al pendiente, dejando en segundo plano mi salud y ahora será mi prioridad detalló. Hasta el momento, la cantante no ha dado a conocer si ya abandonó el nosocomio. Mientras tanto, en sus redes sociales continúa promocionando su nuevo sencillo Feel My Body, luego de anunciar que participará en varias fechas de la gira grande de los 80.